ah hubo se ha levantado una corriente de aire y me ha puesto los pelos de punta y vamos a seguir hablando pero esta vez de fantasmas de hollywood y voy a leer algunas noticias que me he encontrado en la revista o en la página web de vanidades cuáles famosos han visto fantasmas mira aquí hay una muy curiosa que dice que el popular Matthew McConaughey se mudó a su mansión de hollywood y se llevó la sorpresa de que bajo ese mismo techo convivía otra persona nada más y nada menos que un fantasma entrado en años que se llamaba Madame Blue con ella según el actor no tuvo ningún problema de convivencia de hecho Madame Blue parece haber sido muy tolerante pues no se inmutaba cuando Matthew caminaba completamente desnudo por su casa pues muy bien igual un fantasma que le gusta el nudismo y durante la promoción de una de sus películas Keanu Reeves contó en una entrevista de televisión que cuando él era niño su hermana y su niñera tuvieron un encuentro con un fantasma en Nueva Jersey era un hombre enfundado en un traje cruzado blanco sin piernas ni brazos que entró en su habitación los miró fijamente y enseguida desapareció según el actor durante mucho tiempo tuvo pesadillas con esa aparición pero bueno, esta no fue la única experiencia que tuvo sino que también afirma que él mismo vio a su adorada novia Jennifer Shime fallecida en 2001 en un accidente de tráfico quien se materializó durante un instante ante sus ojos mientras él estaba en un almuerzo con un amigo en Texas otra famosa que asegura haber visto apariciones es Kate Hudson dice que ella vivía con su madre Goldie Haum en una casa alquilada y al parecer estaba embrujada en Londres cuando una noche se le apareció una mujer sin rostro fue espeluznante resumó Kate al encuentro Alison Harnigan una de las intérpretes de la recordada serie Buffy Caza Vampiros asegura que cuando su esposo y ella se mudaron a una casa de Los Ángeles en California tuvieron que compartirla con un espíritu muy educado y que ya estaba allí, según Alison el espectro nunca les causó molestias era todo un caballero vamos un fantasma de lo más discreto seguro que cuando ella y su marido hacían fogosamente el amor por la noche el fantasma los miraba atentamente y sin hacer eso sí ningún tipo de ruido para no molestar un buayer silencioso otra que también dice haber convivido con fantasmas es Demi Lovato que contó en una entrevista de la radio que tuvo una experiencia sobrenatural muy traumática a la edad de 8 años un día al cerrar la puerta de su armario se encontró frente a frente a una niña vestida a la moda del siglo XVIII cuando Demi le contó lo sucedido a su madre ésta le comentó que años atrás la había encontrado hablando sola en esa misma habitación con un retrato de una niña con vestuario de esa misma época en las manos Demi ¿con quién estás hablando? le preguntó su madre y la joven actriz y cantante le contestó con Victoria mi mejor amiga pero no es la única aparición con la que tiene contacto Demi Lovato tiene otra historia que nos cuenta dice que afirmó en Bootfit que notaba la presencia de un espíritu en su casa de Texas y por ello hasta contactó con una medium mi casa en Texas está tan embrujada que no es ni chiste no por un espíritu sino por una niña pequeña su nombre es Emily tuve a una medium en casa y a una caza espíritus para que hablara con el fantasma y efectivamente me dijeron el nombre de ella Emily imagino que aparte de sacarte el fantasma también le sacarían la pasta ¿no? otra que pone por ejemplo dice a finales de la década de 1990 cuando Umar Thurman y Ethan Hawke aún eran una pareja feliz compraron a un precio muy bueno una mansión de Schneiden desconfiar siempre que hay una mansión a buen precio desconfian desconfiar de Schneiden Landing Nueva York sin imaginar que esa zona es famosa por sus casas embrujadas a Uma y a Ethan no les gusta hablar de lo que vivieron allí pero lo cierto es que la abandonaron y corrieron a refugiarse en su antiguo apartamento en Manhattan al parecer acababan de protagonizar su versión privada del famoso film Poltergeist Sting también confesó en un programa de televisión en el 2009 que nunca había creído en fantasmas hasta que tuvo uno enfrente una noche se despertó a las 3 de la madrugada con un terrible escalofrío y vio a una mujer con un niño en brazos mirándolo desde una esquina de su habitación cuando se vive en una casa muy vieja pueden suceder un montón de cosas pero ver objetos voladores y escuchar voces raras comentó una anécdota escalofriante según se dice una noche el cantante entró en la habitación de su hija y aunque las ventanas estaban cerradas vio que los juguetes se balanceaban en el aire además sintió como si alguien le tirara del pelo Niff Campbell dice haber vivido en una casa donde estaba el fantasma de una mujer que había sido asesinada allí pero asegura que terminaron estableciendo una relación cordial Claudia Schiffer tuvo que contratar a unos exorcistas para que hicieran una limpieza de espíritus en una mansión de la campiña inglesa Miley Cyrus una hija y un niño ¿tú ansias de buscar el escándalo te puede llevar a la cárcel? Emma Stone dice que afirma en una entrevista con David Litterman que tras la muerte de su abuelo lo había visto en varias ocasiones mi abuelo dejaba monedas por todos lados añadió y siempre me tropiezo con algunas de ellas no es algo lógico es mágico Nicolas Cage el polifacético actor conocido por las mejores y las peores actuaciones de la historia del cine afirma en varias ocasiones creer en el universo de lo paranormal así como haber vivido más de un encuentro con espíritus el más aterrador tuvo ocasión cuando vivía aún en la casa con su tío de Francis Ford Coppola una noche yo estaba muy dormido aún cuando la puerta que estaba enfrente de mi cama se abrió y vi entre la oscuridad la sirueta de una mujer con gran cabello pensé que era mi tía que venía a decir buenas noches así que le dije buenas noches y no respondió nada luego se trasladó hacia mí y me quedé helado sentí una sensación espeluznante así que comencé a gritar y a tirar de mi almohada luego desapareció ahora estoy diciendo que vi un fantasma todavía no sé lo que pasó en realidad pero vi algo que me asustó Ariadna Grande la cantante para la revista Complex contó una aterradora experiencia que vivió en Kansas cuando estábamos en Kansas City fuimos a un castillo embrujado cuando estábamos en el carro olíamos a azufre el olor del demonio luego vimos una mosca en el carro otro símbolo del demonio yo dije esto me está dando miedo así que bajé la ventana y tomé una foto y cuando la vi aparecieron tres caras en las fotos bueno y otra otra de la grande de la televisión que ésta también da mucho miedo por sí misma que es Chabelita que dice que por su paso de gran hermano VIP6 le contaba a dos de sus compañeras a la Miss Fuster y Miriam Saavedra una traumética experiencia que vivió con tan solo dos añitos de edad cuando todavía era dulce y hermosa fue en Cantora fui al cuarto de Paco donde nunca ha entrado nadie solamente estaba mi madre y una amiga de mi madre me dijo que qué me pasaba porque yo miraba a la pared y me reía y mi madre escuchó un grito y le preguntó a su amiga que qué me pasaba ella le dijo que yo estaba diciendo que había visto a Paco mi madre vino y me preguntó que qué había visto y yo le dije a papá le dije entonces la llevé a la entrada donde hay un cuadro enorme de Paco y le dije que lo había visto a él desde ese día mi madre no ha vuelto a entrar en ese cuarto indicaba la hija de Isabel Pantoja bueno como veis todas estas historias de miedo todas estas historias de terror me hacen pasar más miedo que lo que pasa del dentista de Carmen Porter así que esto es todo nos despedimos amigos y uuuu fantasma y y y y y y y Gracias.